En el verso 14 habla de dichosos los que lavan sus ropas. ¿Qué quiere decir este versículo? ¿Quién me puede explicar? ¿Dónde las lavan? Estos creyentes, ¿dónde lavan sus ropas? A la lavandería, al andromat, las lavan con jabón, en el río. ¿Qué quiere decir este versículo? ¡Dichosos los que lavan sus ropas! Todo lo que se mantiene en la fe, ¿no? ¿Ok? Que se quiten un regalo de pecado. ¿Pero dónde la lavan? ¿Dónde la llevan a lavar? ¿Qué es lo que nos lava? Nosotros se supone que recibimos, hemos recibido vestiduras de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Pero para que se mantengan limpias, ¿dónde las lavamos? ¿Ok? ¿Estás cerca? ¿Estás muy cerca? Estas vestiduras están siendo lavadas, o tienen que ser lavadas, ¿dónde? En la sangre de Cristo. Yo sé que para nuestro razonamiento humano la sangre es roja y mancha, pero la sangre de Cristo es la única que puede mantenernos limpios de toda maldad, de toda iniquidad, de toda impureza, de todo pecado. Así que nosotros los creyentes vamos a lavar nuestras ropas con la sangre de Jesucristo, pidiendo al Señor perdón constantemente por nuestras faltas, por nuestros pecados, con fe, cuando nosotros sabemos que hemos hecho algo malo porque el Espíritu Santo nos muestra, nos revela, el Espíritu Santo no deja que estés tranquila con las cosas malas que le desagradan al Señor. Entonces cuando uno empieza a sentir esa inquietud por haberse equivocado, por haber pecado, uno va a Jesucristo. Primera Juan 1.9, vamos a un instante. Primera Juan 1.9, no estamos lejos. Primera Juan 1.9, dice, Si confesamos nuestros pecados, ahí es, eso quiere decir el ir a lavar nuestras ropas, Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Eso es ir a la sangre de Cristo, que Él nos limpie de todo pecado, cuando lo confesamos, cuando nos arrepentimos verdaderamente. Y dice, Esos son los que tienen derecho al árbol de la vida. El que tenga sus vestiduras sucias a causa del pecado y de la maldad que uno no quiere renunciar, no va a tener derecho al árbol de la vida. Pero dice, Dichosos los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Dichosos los que tienen derecho al árbol de la vida y para tener derecho al árbol de la vida.